Bienvenidos, buen día. Soy el maestro Bayan Uriel Benítez Luna y laboro en la región de TPG de Rodríguez. El día de hoy estamos en la cápsula de educación física, todos por una vida sana. El día de hoy vamos a trabajar con los niños de preescolar. Bien, ¿cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es identificar los movimientos de coordinación óculo-manual, lateralidad y motricidad fina en diversas situaciones. ¿Qué necesitarás para esta actividad? Bueno, muy sencillo, necesitarás dos pinzas para tender la ropa, 20 taparroscas de diferentes colores. En este caso yo tengo verde, azul, roja y blanca. Bien, necesitarás dos mesas, dos triángulos de papel, dos rectángulos, dos círculos y dos cuadrados de aproximadamente 10 centímetros de tamaño. Bien, ¿qué es la coordinación? Bueno, es la capacidad que todos tenemos para darle calidad al movimiento y permitir que sea eficaz y armónico. Hoy te invito a jugar conmigo, pequeño y pequeña, para divertirnos y aprender. Pero antes necesitamos realizar un calentamiento y lo vamos a hacer al ritmo de la siguiente canción. El juego del calentamiento. ¿Listos? Vamos. Este es el juego del calentamiento. Todo mi cuerpo lo pongo en movimiento. Hay que seguir la orden del sargento. Jinetes a la carga y movemos cabeza. Este es el juego del calentamiento. Todo mi cuerpo lo pongo en movimiento. Hay que seguir la orden del sargento. Jinetes a la carga. Y ahora movemos cabeza y hombros. Excelente, pequeños y pequeñas. Ahora, listos. Vamos a pasar a la actividad. Colocaremos todas las taparroscas en una sola mesa. Y las figuras geométricas en la otra. Bien, iniciarás agarrando la pinza con la mano derecha y clasificarás las taparroscas por colores. La verde la colocaremos en el círculo. La roja la colocarás en el rectángulo. Las blancas la colocarás en el cuadrado. Y por último, tenemos las azules en el color, en la figura triángulo. Bien, una vez que ya has terminado de clasificar todas las figuras, ahora tenemos que regresar las taparroscas a su mesa. Pero agarraremos la tapa con la mano izquierda. Y vamos regresándolas. Recuerda que estas actividades podemos modificarlas. Podemos usar diferentes taparroscas de tamaños. Grandes, pequeñas. E incluso podemos agarrar de diferentes colores. Incluso podemos agarrar figuras geométricas diferentes. Bien, una vez que hemos terminado, ahora pasamos a la siguiente actividad. Vamos con la torre mágica. Y para esto requiero todas las taparroscas en una sola mesa. Y ahora pasamos todas las figuras en esa misma mesa. Bien, una vez que las tengamos ya listas, vamos a iniciar agarrando la pinza con la mano derecha. Y colocaremos una taparrosca en la mesa vacía. Seguiremos agarrando una figura geométrica. Y la colocaremos sobre la taparrosca. Seguimos otra taparrosca. Y se repite el proceso. Así hasta que ocupemos todos los materiales. Una vez que hayamos formado la torre, el juego termina cuando se cae la torre o cuando hayamos ocupado todos los materiales. Ahora vamos a regresar los materiales a su lugar. Y ocuparemos la mano izquierda para regresarlos. Recuerda que este tipo de actividades requiere de precisión, coordinación y mucha paciencia. Recuerda que también puedes competir con otras personas. Bien, felicidades, pequeños y pequeñas. Un fuerte aplauso para ti. Ahora vamos a la calma. Vamos a imaginar que estamos en nuestro lugar. Sacamos un pastel de nuestro bolsillo. Y vamos a soplarle a la cuenta de tres, porque hoy es nuestro cumpleaños. Y tiene unas velas. Uno, dos, tres. Excelente. Nos falta una vela todavía. Una, dos, tres. Volvemos a inhalar y exhalar. Uno, dos, tres. Muy bien, pequeña y pequeña. Recuerda que los aprendizajes más importantes de la vida son aquellos que se adquieren jugando. Soy el maestro Brian Uriel Benítez Luna. Y recuerda, por tu salud, muévete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!